Pilma Pilma Pedro Te voy a enseñar una cosa muy bonita Quisiera ir a bailar Muy buena idea Te demostrare porque me dicen El meneo Y a bailar galo Boomer Boomer Enano Boomer You and me For me Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, baby, baby I love you, hey Dame, 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 dame The summer is magic Caracoles Esa Peña Arriba Alek Bay Alek Bay Go Alek Bay Alek Bay A alek Bay Alek Bay Come El第二個 Mobile boy Boomin a A Alek Bay Alek Bay ¡Suscríbete al canal! 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 Terminado.